Buenos días a todos y todas. Es un gusto presentar esta reunión en donde tendremos como expositor a Fabricio Catalano, que nos hablará sobre la obra de su abuelo, Leonardo Yasha, de quien se cumplen 100 años de su natalicio este año. El Centro de Estudios Sicilianos, Giovanni Rufino, de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Humanidades y Arte, ha preparado esto con su equipo y esperamos hacer un servicio a toda la comunidad que se interese por la literatura italiana y siciliana en especial y esperamos también continuarla en el tiempo con algunos otros aportes cuya publicidad les haremos llegar oportunamente. Aprovecho para agradecerle, aunque lo harán oficialmente, la presencia de Fabricio y unas gracias enormes al decano, que ha facilitado todo para que se pueda hacer, y al equipo del Centro de Estudios Sicilianos de la Facultad de Humanidades, porque ha trabajado estupendamente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Federico Ferrogliaro, formo parte del Departamento de Italianística de la Universidad Nacional de Rosario, invitamos, si es posible, a Giovanni Rufino, a la profesora, a hacer su saludo, en caso de que pueda hacerlo, y expresar la adhesión del Departamento de Italianística, y si no, si por razones técnicas no puede, expreso yo nuestra felicidad y nuestra gratitud, tanto al Centro de Estudios Sicilianos, que nos ha invitado a formar parte de esta memorable reunión, en la cual contamos con la presencia y la palabra de Fabrizio Catalano. Fabrizio Catalano nació en Palermo en el año 1975, es director y dramaturgo, formado en el Centro Experimental de Cinematografía, ha dirigido diversos documentales y cortometrajes, y se ha dedicado también al teatro, logrando un notable éxito de público, y también con la crítica, con algunos de sus espectáculos, y en algunos de ellos, según nos cuenta, ha presentado fragmentos, pasajes de la obra de su abuelo, el enorme escritor Leonardo Goya. De él, justamente, nos va a hablar Fabrizio Catalano, no solo de él, sino también de su obra, y de su obra ha elegido presentarnos una novela, una novela emblemática, un hito verdaderamente en la literatura mundial de los años 70, que es la novela Todo Modo, y el título de su conferencia, de su exposición, es Todo Modo y la belleza lúcida. Podríamos agregar también de Fabrizio Catalano, que es novelista y es ensayista, y también es traductor de autores del simbolismo, es decir, ha traducido del francés al italiano, cierto, no me equivoco, del francés al italiano, porque también tu español o castellano te permitiría quizás hacer una traducción, no tanto dice, no tanto dice Fabrizio. Bueno, verdaderamente felices y orgullosos y sumamente expectantes, entusiasmados, de escuchar, de conocer, todo lo que vas a contarnos, a revelarnos, en torno a esta, vuelvo a decirlo, y no exagero, esta maravillosa novela de nuestro querido Leonardo Yaya. Fabrizio, así tendría que decirlo, te cedo la palabra y te escuchamos. Gracias, Federico. Un gusto estar con ustedes y con los que nos escuchan. Un gusto para mí particular, porque, como de alguna manera decíamos antes de empezar también, considero, por lo que vale mi opinión, que Latinoamérica es, no sé si la única esperanza que queda a la humanidad, pero seguramente la esperanza más grande, la esperanza de imaginar, de lucubrar, de proyectar un sistema social que sea más equitativo, más correcto, incluso más lógico, porque en realidad en este mundo occidental, pero no se comprende occidental en relación a qué, en este mundo occidental que se pretende racionalista, en realidad hemos llegado a las metástasis del racionalismo, porque en realidad, y vamos a hablar también de esto con respecto a la novela a todo modo, en realidad el capitalismo financiarizado es una metástasis del racionalismo. Y por esto, y no solamente por esto, es importante hablar de la obra de Leonardo Shashi. Acá en Italia, a veces, incluso en los años pasados, pero más fuertemente, diría, desde que esta crisis sanitaria y al mismo tiempo política y social la ha empezado, la gente me pregunta, ah, ¿qué diría tu abuelo de? ¿Qué pensaría tu abuelo de? Por supuesto, esto es un ejercicio, tanto presuntuoso como estúpido, no se puede imaginar lo que habría dicho una persona que murió hace 32 años, en una sociedad completamente diferente. Pero sí, podemos decir que la sociedad en que estamos viviendo, en que estamos inmersos, ha silenciado las mujeres y los hombres como Leonardo Shashi. Y en este sentido, todo modo, justamente la novela, todo modo, en toda la obra, tiene un papel particular, tiene un rol particular. Ahora, ya tenemos que precisar una cosa. Mi abuelo ha escrito mucho, y en realidad, la mitad, y probablemente más que la mitad de sus obras, que sean novelas, que sean ensayos, o que se sitúen en una hondura entre estos dos conceptos. Por ejemplo, hay un libro que probablemente algunos conocen que se intitula La desaparición de Mayorana. Y es una historia, es una narración suspendida entre novela, entre ficción y entre ensayo, entre reflexión, entre panflet, incluso. Y ahora, la mayoría, o al menos más que la mitad de las obras, son inspiradas por hechos realmente ocurridos. Pero la paradoja, o no sé si es correcto utilizar esta palabra, es que las obras, la mayoría de las obras más famosas, son las totalmente inventadas. El día de la lechuza, por supuesto, a cada uno lo suyo, el contexto y todo modo, por ejemplo. El caballero y la muerte, que es, en mi opinión, puede no ser objetiva, pero es quizás la obra maestra, o seguramente el testamento espiritual de Leonardo Shash. En este sentido, todo modo, perfecciona un proceso que, podemos decir, ha inventado justamente Leonardo Shash. Ahora, ¿por qué? Muchas de estas novelas son novelas policíacas. La novela policíaca, como todo género, está bastante esquematizada. Si nosotros, por ejemplo, consideramos los clásicos, o sea, como por ejemplo, las novelas de Conan Doyle, las novelas de Sherlock Holmes, hay una sociedad que funciona perfectamente. En un momento, un crimen abre una herida en esta sociedad y un superhombre, Sherlock Holmes, llega a sanar esta herida y después todo continúa como si nadie hubiera pasado. Ahora, Leonardo Shash en este esquema hace una especie de revolución. O sea, la sociedad es aparentemente perfecta y en realidad el delito inicial no solamente revela una serie de pecados, de otros crímenes, de problemas, de injusticias, sino justamente desencadena otros delitos. Ahora, ya Shash había hecho esto con una novela que había aparecido en 1971 que se llama El Contexto. El Contexto es una novela que se sitúa, que se pasa en un país imaginario, sí que se parece a Italia, pero que podría ser muchos otros países, e incluso podría ser un país latinoamericano del tipo de Argentina. Y este esquema se perfecciona perfecciona o quizás mejor se enriquece en esta otra novela que se llama Todo Modo. Se enriquece porque en Todo Modo este nuevo modelo de novela policíaca adquiere una dimensión totalmente metafísica. Y está justamente inmerso, incluso sumergido en el arte. Y esto es necesariamente o sí, porque tenemos que saber que ya la idea de todo modo nace de diferentes sugestiones todas pertenecientes a los artes plásticos. Y la primera y la principal es que en en el verano de 1974 mi abuelo estaba de vacación no en Sicilia sino en un pueblecito cerca de Siena y donde tenía una casa del campo un gran pictor surrealista italiano, uno de los últimos surrealistas que se llamaba Fabrizio Clerici. Probablemente sobre todo los que han leído mi abuelo en italiano lo conocen porque en realidad muchos libros de mi abuelo tienen en la cobertura o en la primera página una obra de Fabrizio Clerici. Fabrizio Clerici, en esta casa de Fabrizio Clerici había una capilla privada y en esta capilla privada había un cuadro, un cuadro de un pintor manierista italiano que se llama Rutilio Manetti. Este cuadro justamente fue utilizado por la primera edición de todo modo en 1974 justamente por el editorial Einaudi. ¿Qué tenía de interesante este cuadro? Este cuadro era una tentación de San Antonio pero era muy, muy diferente de todas las otras tentaciones de San Antonio. O sea, porque en las representaciones clásicas San Antonio tienes que enfrentarse a monstruos o de otras maneras las tentaciones son sexuales. Ahora, acá en realidad es un cuadro donde hay el santo y un diablo y este diablo tiene tiene gafas. Ahora tengo un lapso si no me acuerdo de la palabra. No sé si las gafas son solo las del sol o tiene lentes creo que se dice. Y entonces es como si la tentación del diablo es la cultura es el conocimiento es el pensamiento y esta cosa impresionó mucho a mi abuelo. Colateralmente una vez justamente antes hablábamos hemos hablado de diferentes pueblos en la provincia de Catania y una vez mi abuelo se encontraba en un país en un pueblo en provincia de Catania que se llama Zafran Etnea y en un hotel uno de estos hoteles de estos hoteles que se suponían ultra modernos en los años 70 donde los personajes más poderosos supuestamente más poderosos y sobre todo conectados con el partido que gobernaba Italia en la época que era la democracia cristiana se reunían por hacer los ejercicios espirituales y en realidad estos ejercicios espirituales no eran algo de espiritual sino una razón para hacer negocios o para acordarse justamente en vista de la próxima gestión del poder y mi abuelo se quedó muy impresionado por estas imágenes de estos estos tipos esos personajes de la democracia cristiana que que iban que daban vueltas en el adentro del hotel haciéndose estos ejercicios espirituales y imaginó este si esta novela policía que este giallo se dice en Italia donde justamente se revolucionan los esquemas los esquemas de los giallos de Agatha Christie donde hay muchos personajes encerrados en un mismo lugar y todos son son matados por una mano misteriosa esta novela es al mismo tiempo ahora inútil hablar de la narración o narrar la historia de la novela pero la novela es al mismo tiempo un ataque al poder pero sobre todo lo que no siempre ha sido comprendido un ataque a la traición del mensaje cristiano diablo en este sentido tenía una relación con la religión que algunos podrían considerar un poco extraña no era religiosa en el sentido clásico de la palabra o mejor en el sentido exterior de la palabra pero pero si era cristiano en el modo de vivir y quizás como a veces pasa a todos los que son laicos incluso a todos los que son profundamente laicos estos laicos se escandalizan por los traicionamientos religiosos más que los creyentes y justamente lo que es interesante los guionistas norteamericanos o gringos dicen que cada historia tiene que tener un personaje que digamos que los lectores o los espectadores tienen que seguir o participar a la narración entre los brazos de un personaje ahora este personaje en la novela es un pintor es el único laico de la novela que casualmente llega en este hotel que se llama justamente de Zaffer como Zaffer es supuestamente el nombre en la novela el nombre de de un eremita islámico pero en realidad justamente es una contracción de Zafferana etnea o sea del pueblo que había inspirado parcialmente la novela y es el único laico y llega en este lugar donde se pasan una serie de delitos y donde las víctimas justamente pertenecen o están conectadas de alguna manera con el partido supuestamente católico que ha gobernado de Italia durante decenas y decenas de años pero la dimensión artística no solamente domina la novela hay montones se podría decir de citaciones artísticas empezando por ejemplo por el famoso cuadro de Jericol que está en el Museo del Louvre en París de la Zátera de la Medusa y además ello también se inspira a un hecho realmente existido de este barco que había naufragado y los sobrevivientes para sobrevivir justamente habían sido obligados a volverse en caníbales a convertirse en caníbales pero y esto puede ser interesante notarlo hay una perpetua relación entre el arte y la imagen de Cristo y puede ser curioso notar que por ejemplo las pinturas que las obras porque no solamente son pinturas que mi abuelo menciona en la novela estaban en su casa por ejemplo mi abuelo tenía muchas tradiciones y me cuentan mis padres que se volvió nervioso con ellos porque a tres años yo no estaba capaz de hacerme el Señor de la Cruz y y justamente mi abuelo en el en la novela menciona estas representaciones del Cristo que hacen los pintores franceses Ruol y Odilon Redon y él mismo tenía estas litografías en su en su cuarto y lo interesante es que Odilon Redon por ejemplo fue el primero en representar Cristo sin barba y dije mi abuelo es como si Odilon Redon hubiera tenido la visión del verdadero de la verdadera cara de Jesús ahora porque me parecía me parecía importante mencionar este lado de la novela este lado esta esta continua conexión con el arte porque es una de las dos subterráneas referencias a Dostoyevsky una otra es justamente el tema del grande inquisitor lo que pertenece también a un a asuntos que mi abuelo ha desarrollado a lo largo de todas sus obras porque no solamente mi abuelo ha escrito muchas novelas o ensayas que conciernen a la inquisición la muerte del inquisidor al consejo de Egipto etcétera sino que en realidad y esto nos acerca a nuestra cotidianidad en realidad él consideraba él estimaba que de alguna manera la inquisición nunca se había acabado y hoy vemos que estamos en unas formas o en diferentes formas de inquisiciones y por qué esta doble mención de Dostoyevsky porque entre las citaciones que más frecuentemente se hacen en los últimos años hay la la famosa afirmación de Dostoyevsky que la belleza va a salvar el mundo pero de alguna manera se ha exteriorizado esta declaración y parece que esta belleza que va a salvar al mundo es una belleza puramente estética incluso una belleza puramente física incluso una belleza puramente sensorial en vez no es la belleza consciente que va a salvar el mundo y es la belleza consciente que nosotros tenemos que buscar incluso diría cada momento de nuestra vida y es la belleza consciente que Shasha nos sugiere de buscar ahora cuando nos pregunta y así voy a cerrar el círculo cuando me preguntan que hubiera dicho que habría dicho tu abuelo de lo que se pasa hoy no lo sabemos pero sabemos lo que ya ha dicho y en este sentido podríamos lastimosamente estar totalmente de acuerdo con él porque hoy al menos acá en este lado del mundo estamos en una otra inquisición incluso estamos en una experiencia alternativa al nazismo por supuesto no estamos en el nazismo pero que había desarrollado el nazismo en un momento que todos los que no tenían la estrella de David estaban condenados ahora estamos en la situación opuesta todos los que tienen la nueva estrella de David o sea el certificado de vacunación tienen derecho a una vida ahora esto por supuesto hablamos de libertad de opinión no hablamos de la importancia de la vacunación si cada uno de nosotros se ha vacunado o no pero lo que tienen el certificado de vacunación van a ser libres de moverse lo que no los tienen no ya justamente hace hace algunos días Macron en Francia salió y prácticamente dijo esto y lo monstruoso de todo esto es que al menos la inquisición acá justamente tenemos unos padres si era una aberración pero tenía un mundo espiritual detrás podemos ser cristianos o no cristianos podemos ser católicos o no pero tenía un mundo espiritual ahora las finanzas no lo tienen en este sentido y justamente voy a cerrar mi alocución en este sentido nosotros vivimos en una temporada histórica sin precedentes la primera y esperamos la única que ha puesto en el centro del proyecto social no solamente el dinero sino el dinero que no existe porque en realidad el dinero de la bolsa no existe es una enorme ficción de la cual todos somos más o menos cómplices porque en realidad se dice que el señor Bezos de Amazon es el más rico no sé el tercero más rico no sé la clasificadora pero en realidad es dinero que no existe me dicen pero no es dinero tiene la casa tiene el castillo sí pero el castillo puede puede tener un valor virtual de 10 millones de euros pero hasta que hay un otro que para comprar el castillo está dispuesto a pagar esta cifra pero se trata de un valor totalmente virtual y creo que exactamente como nosotros hoy miramos virtualmente con horror a todos los que iban en las plazas divirtiéndose porque quemaban vivos las personas en unos 50 o 100 años la gente preguntará se preguntará cómo durante decenas de años hemos creído a cosas tan irracionales mucho más justamente por quedarse en el tema religioso mucho más irracionales del no sé de las divinidades egiptiacas con cabezas de animales pero al menos los dios o las dioses egiptiacas eran lindos eran hermosos eran fascinantes ahora los números las cifras de la bolsa no sé qué tienen de fascinante y y cierro de verdad y en un otro libro que es muy menos conocido pero que es muy interesante de mi abuelo que se llama negro sobre negro mi abuelo escribe que una idea muerta produce más fanatismo que una idea vie nosotros estamos totalmente en esto al menos en Europa digamos en el mundo no sé si llamarlo porque acá lo llaman mundo occidental pero justamente América del Sur está mucho más en el occidente de nosotros y en realidad ya vive en una sociedad más mezclada que no creo se pueda llamar totalmente capitalista después América del Sur es multifacética o sea la sociedad argentina no es la boliviana que no es la peruana etcétera etcétera y y entonces creo que a partir de todo esto sería interesante hacer nacer reflexiones para justamente preguntarnos como y cerramos con el arte como en el famoso cuadro de Gauguin quién somos dónde vamos etcétera etcétera porque acá puedo asegurarme que acá en este lado del mundo qué somos y dónde vamos no lo sabemos gracias bueno muchísimas muchísimas gracias Fabrizio por Fabrizio por esta por esta presentación por estas relaciones y esta actualización del argumento de los temas que están funcionando dentro de la novela a todo modo algunas cuestiones digamos protocolares recién nuestro querido decano Alejandro Vila se tuvo que retirar y quería hacer también un agradecimiento y saludarte y festejar con nosotros esta oportunidad de conocerte de escucharte y de dialogar sobre esta novela y sobre la obra de Leonardo Yaya y pensaba bueno te hago llegar a través mío humildemente este mensaje de nuestro querido decano Alejandro Vila esto lo malo que tiene preparar las preguntas antes de escuchar una conferencia es que después las preguntas no sirven y surgen nuevos interrogantes a partir de lo que el expositor en este caso vos tuviste el gusto de compartir con nosotros yo te iba a preguntar algunas cuestiones en relación con las cuestiones del género pero vos los pusiste con tanta claridad al comienzo como se produce en la novela a todo modo y también digamos si nos remontamos a las primeras novelas policiales propiamente que escribió tu abuelo Leonardo Yaya nosotros ya vemos ahí esa esa ruptura que tiene en relación con el policial clásico como toma elementos del policial de enigma y como los subvierte como los altera como hace tender toda la historia todo el desarrollo de la trama hacia la imposibilidad de una solución hacia la incapacidad de de estas figuras de estos personajes protagónicos que llevan adelante como como lo expresaba tan claramente vos que llevan de la mano al lector hasta el final de la novela como al final terminamos si buscamos la recomposición del mundo terminamos totalmente decepcionados porque nada se recompone porque nada se reorganiza porque el caos la corrupción toda la bajeza de la especie humana sigue ahí presente y también obviamente del sistema capitalista podríamos decir queda expuesta en esos finales y resuelto pero a mí me surgía una pregunta diferente escuchándote hablar y vos hablabas del arte de cómo esta novela tiene un eje muy marcado en lo que es la presencia o las sugestiones dijiste vos de las artes plásticas yo agregaría también de la literatura y recuerdo el comienzo de esta novela y de hecho mientras vos hablabas volví a mirarlo y es empieza hablando de Pirandello empieza citando digamos a Croce hablando de Pirandello cierto y ahora digamos para hablar un poco de escritores no está solamente Pirandello está Borges después Tona te va a preguntar sobre Borges está Voltaire es decir tenemos la presencia a la vez de la pintura también de la literatura a mí me gustaría aunque sea brevemente que haga referencia a esta relación entre Leonardo Yaya y la obra de Pirandello y justamente este juego de lo que parece y de lo que es y de cómo lo que es nunca es y de cómo lo que parece tampoco es es decir este juego de las apariencias tan Pirandello que no solo vertebra la novela a todos modos sino también el contexto o bueno el giorno de la chiveta y tantas otras novelas de Leonardo Sassi en realidad podría darte una respuesta súper rápida en el sentido que la respuesta más clara más evidente más rápida más sintética es que en su escritorio de Palermo mi abuelo no tenía las fotos de su esposa ni de sus hijas tenía solo la foto de Pirandello que era el padre espiritual que había elegido estaba rodeado por escritores porque justamente antes hablábamos también que tenía esta colección de hay micrófonos que se doblan y tenía esta colección de retratos de escritores y tenía por ejemplo por detrás el retrato de Voltaire el retrato de Stendhal tenía un pequeño dibujo de Apollinaire hecho por Picasso y tenía Emile Solá Gorky etcétera etcétera pero el único que se quedaba en el escritorio era Pirandello y justamente el primer biógrafo de mi abuelo que es Mateo Colura ha escrito esto que en realidad Shasha ha traído en las novelas policiales lo que había aprendido de Pirandello y esta es de alguna manera la mezcla y después mi abuela ha escrito muchísimas cosas sobre Pirandello era realmente el padre espiritual que había elegido incluso con sus diferencias incluso contrastándolo en algunas cosas y por ejemplo muchas veces mi abuela ha declarado que durante su juventud se sentía alejado de Pirandello porque Pirandello había aceptado ser fascista pero no es que tenemos que justificar porque estas cosas no se pueden justificar pero cuando estás adentro de las cosas no es no siempre es fácil juzgarlas o sea incluso refiriéndome a los últimos ejemplos que decía antes acá yo veo personas inteligentes incluso amigos que en esta temporada podrían caer en el fascismo creyendo que necesitamos orden que necesitamos la seguridad sanitaria que es que tienes que garantizar esto porque hablamos justamente de belleza lúcida no es tan fácil tener lucidez mientras que las cosas pasan porque estás al interior justamente ahora tenemos estamos borrachos de drone porque todos filman con los drones pero nosotros estamos no estamos ni sobre un drone ni sobre un avión ni sobre un helicóptero entonces vemos vemos hasta dónde llegan nuestros ojos y y no es fácil imaginar lo que pasará después pero justamente en en su edad madura mi abuelo superó esta molestia por el fascismo de Pirandello y Pirandello era su padre lo que no significa necesariamente que era su escritor preferido pero justamente y y y con mucho cariño mencionabas mi traducción de autores simbolistas ahora una vez leyendo una entrevista a un escritor simbolista belga que se llamaba Charles Van Lerberg él decía él decía sí yo aprecio grandes escritores como Balzac o Hugo pero siento pertenecer a una a un camino minoritario de los Baudelaire de los Mallarmé e incluso de escritores que pueden parecer morbosos en este caso pero es un camino minoritario ahora por ejemplo si mi abuelo tenía una pasión por los iluministas si tenía una pasión increíble por Stendhal digamos que probablemente Stendhal era su escritor preferido pero la línea evolutiva era la de Pirandero excelente excelente no no quería dejar de notar esta familiaridad esta relación y bueno creo que exactamente como vos lo mencionabas es muy difícil juzgar a un escritor en su tiempo digamos desde otro tiempo y tratar de decir no debería haber hecho esto cuando en realidad quizás Pirandero lo que necesitaba era trabajar y por eso digamos transó aceptó claudicó frente al fascismo o sea a lo mejor era simplemente una cuestión de supervivencia de poder continuar trabajando desarrollando su arte y por eso adhirió al fascismo aunque su obra no tiene nada que ver desde el fondo filosófico estético con la estética fallista entonces quizás ahí en esa línea podemos ponerlo a Gabriel de Anuncio podemos poner a las vanguardias al futurismo es decir responden mucho más estéticamente al fascismo esos escritores o esa literatura esas corrientes estéticas que lo que es es Pirandero que justamente viene a decirnos el mundo no es el que parece el mundo no es el que vemos a mí me gustaría que Tona también para no salirnos del tema de los escritores que Tona te hiciera una pregunta en relación con Jorge Luis Borges Borges perdón sí como bien se viene diciendo en las obras de Yaya abundan las citas y las menciones de escritores de filósofos de artistas no es cierto pero esas citas no están puestas como una especie de adorno cultural como diciendo miren cuánto he leído puedo seleccionar sino me parece que una de las cuestiones que está planteando Yaya en estas obras es la posibilidad de conocer la verdad los límites que tenemos para acceder al conocimiento es decir cómo se construye esa verdad y de allí también la deriva a las cuestiones de la justicia porque si no podemos saber la verdad cómo podemos ser justos y de allí que tantos crímenes en las obras estas queden así al parecer sin saber cuál fue la mano ejecutora aunque están claras las líneas de cuáles fueron los intereses en juego tal vez en su última novela crea una historia sencilla bueno eso parece como despejarse un poco pero yendo a Jorge Luis Borges que aparece mencionado precisamente en todo modo y también en el contexto pero llama la atención la diferencia con relación a otros autores donde aparece el autor y aparece la obra a la que se está refiriendo en el caso de Borges en todo modo es el el narrador testigo que ha escuchado una conversación ¿no es cierto? sobre cuestiones teológicas y él dice que se interesó pero de un modo heterodoxo ¿no? creo que dice al estilo o al modo al modo Borges dice a lo Borges por lo menos a lo Borges para que nos entendamos y también en el contexto aparece el nombre de Borges frente a la imposibilidad de ver una bandada de pájaros dice una bandada de pájaros frente a los ojos cerrados de Borges es decir en los dos casos hay como una especie de sobreentendido de guiño al lector como diciendo sabemos de quién hablamos o por qué lo mencionamos ¿no? entonces la pregunta iba a ese punto es decir ¿cuál es el punto de mayor coincidencia porque después están los de las disidencias pero ¿cuál es el mayor punto de coincidencia entre Yasha y Borges? ahora ya tenemos que decir que mi abuelo tenía una enorme admiración por Borges e incluso en ocasiones públicas por ejemplo dijo que los tres autores mayores los tres autores más grandes del siglo XX habían sido Pirandello Kafka y Borges y justamente ¿por qué habían sido los más grandes autores y por qué ahí cuál podría ser el mayor punto de contacto con mi abuelo? porque habían forjado imaginarios o sea por ejemplo en el caso de Borges habían consustanciado un imaginario con un lugar o sea Buenos Aires por ejemplo existía antes de Borges pero Buenos Aires se ha convertido en algo sí por los que leen pero incluso por los que no leen se ha convertido en algo diferente después de la obra de Borges porque Borges ha forjado un imaginario que influencia la visión de Buenos Aires exactamente como el día de la lechuza ha forjado un imaginario que influencia Sicilia o como he visto que hablaban del altiplano como los que han leído Manuel Scorza por los que han leído es difícil ir en el altiplano encontrar el carácter de la gente del altiplano sin pensar a los personajes de Manuel Scorza y esta por ejemplo es una característica en realidad no puedo decir de muchos pero de algunos autores del siglo pasado y que no sé si existe en este siglo y en este sentido los mayores puntos de contacto son también en lo que decía al inicio de mi alocución o sea haber traído la metafísica en la novela policía o policial que sea en este sentido sí o sea mi abuela ha traído Pirandello en el giallo pero ha traído también Borges en el giallo y los puntos de contacto repito la admiración ahora mi abuela ha encontrado muchos escritores en su vida por supuesto muchos artistas pero el único encuentro de que tenía expuesta una fotografía era el encuentro en un restaurante acá en Roma con Borges aunque después no se puede decir que el encuentro haya sido un poquito decepcionante pero en realidad no iban de acuerdo con todos y sobre todo no iban de acuerdo con el hecho que bastante previsible en realidad que Borges consideraba la batalla de Waterloo una victoria y mi abuelo una derrota en realidad en Europa todo lo que no somos ingleses o alemanes la consideramos una derrota pero Borges era el mes pasado he tenido una invitación en Ginebra se dice en español y justamente me fue sobre la tomba de Borges y me impresionó que Borges en su tomba hay versos en norreno o sea el idioma de los vikingos o sea lo que más alejado puedes pensar del mundo latinoamericano es casi diría una negación de su origen acá se podría abrir pero no soy un experto de la obra de Borges pero digamos Borges quizás pertenece un poquito a esta clase intelectual latinoamericana no sé no sé si se puede decir que tienen nostalgia de sus antepasados pero sí a mí me ha pasado por ejemplo encontrar viejas personas en Bolivia viejos blancos ricos más o menos ricos más o menos decaídos que te hablan como como pensando por qué mis antepasados mis ancestros no se han quedado en España y no se han quedado en España porque estaban mal en España en realidad no tienes que idealizar todo esto gracias Fabricio antes de cederle la palabra a Ignacio Sáenz posiblemente de todo modo puede leerse como la novela que contiene el ataque frontal más explícito más demoledor a la corrupción de la iglesia y a su convivencia con el poder político y económico esto bueno vos lo señalabas en tu alocución perfectamente por esta razón a mí me interesa preguntar cómo fue la recepción de esta novela si bien uno puede seguirlo a través de los diarios de la época pero también digamos qué imagen tenés vos o has podido ir reconstruyendo vos de las críticas que recibió tanto el texto literario como como tu abuelo Leonardo Yaya tanto de la iglesia como de la iglesia católica como del poder político porque es una obra terrible en cuanto a la denuncia que contiene digamos y cómo señala con mucha claridad quiénes son los responsables vamos a decir de los males de nuestra época y mira la salida de muchas novelas de mi abuelo molestaba a todos esta era una regla pero también era la demostración de una mayor libertad de expresión y hay una anécdota porque después dos años dos años después Helio Petri se inspiró a la novela no más que se inspiró en realidad pero se inspiró en la novela para hacer una película que tiene el mismo título todo modo y la película la película era más un ataque a la política que justamente a la traición del cristianismo y la salida de la película también fue escandalosa fue tan escandalosa que me han contado esta anécdota esta anécdota que yo cuento también no sé si es auténtica porque antes de llegar a mí esta anécdota hice muchos pasajes pero la película tenía un éxito porque era una gran película con Mastroianni Volonté María Ángela Melato entonces tenía un cast de excepción y los partidos políticos se molestaron todos desde la democracia cristiana hasta el partido comunista porque el partido comunista también se ha molestado mucho incluso pensando que mi abuela era un escritor de izquierda digamos podemos generalizar de esta manera y en un momento un joven representante político no vamos a decir el nombre pero años y años después incluso ha sido primer ministro en Italia fue encargado de ir visitar al productor y distribuidor de la película para comprar todas las copias de las películas que estaban en los cines y se sentó antes de él diciendo házeme un precio el productor justamente era un productor entonces hice un precio no tenía problemas morales hice un precio y las copias de la película desaparecieron durante años y años ahora la Cinemateca de Boloña ha restaurado la película hace unos siete o ocho años pero la película y yo mismo la vi porque yo hice también un espectáculo inspirado por todo modo en 2008 y la vi poco antes de realizar el espectáculo entonces yo tampoco la había visto no la había visto también porque a mi abuelo no le gustaba aunque tenía una relación de confianza no sé cómo la amistad es demasiado pero una buena relación con Melio Petri y con Hugo Piero también pero no no le había gustado mucho bueno creo que creo que la anécdota sintetiza un poco digamos que es lo que pasaba cada vez que salía una nueva novela de Leonardo en el contexto cultural y en el contexto político y religioso de Italia Ignacio Saenz tenía interés también en hacerte una pregunta así que le cedo la palabra a él Ignacio por favor gracias gracias Federico realmente Fabricio tu alocución genera una serie de cuestiones que para mí son muy interesantes o conceptualmente muy interesantes cuando hablas de la metártasis racionalista del capitalismo y lo que significa esto realmente lo voy a tomar ahora como propio por supuesto me encantó esta cuestión pero lo que sí quería decirte que en realidad uno en relación a la literatura al menos en mi postura yo siempre pienso en los espíritus libertarios como podría ser el de Borges como podría ser el de tu abuelo que era fue eurodiputado fue una persona comprometida en política y yo por ejemplo yo no podría dejar de pensar en la política no podría colocarlo en el campo político porque fue fascista Giuseppe Ungaretti para mí fue un gran un gran poeta y yo no podría dejar de reivindicarlo como no podría dejar de reivindicar a Heidegger que fue nazi nazi con peso y no o sea qué quiero decir con esto yo creo que Borges por ejemplo con sus posiciones políticas en las que en algunas cosas yo acuerdo y en otras no evidentemente fue también un libertario y esta concepción del libertario que hoy hoy realmente la palabra libertario se está tomando en el sentido o del anarquismo o del anarquismo o de aquellos como decir aquellos que digamos que sueñan con ese capitalismo ese capitalismo de origen yo no creo en eso hablo de lo libertario en el sentido de las ideas y del pensamiento y en el sentido creo que tu abuelo si bien yo no conozco su obra en su totalidad ahora voy a ponerme justamente porque despertaste en mí el deseo de poder leerlo más yo creo que ese concepto del libertario es un concepto que no tiene ni izquierda ni derecha o sea es un concepto que hace a la creación humana hace a la condición humana yo no soy una persona creyente soy ateo pero reconozco por ejemplo en el humanismo una cuestión de vida y yo creo que tu abuelo fue un profundo humanista un profundo humanista con el cual de pronto se podía estar de acuerdo con muchas de sus posiciones pero nadie podía dejar de decir que era lo que era un humanista y yo creo que eso es lo que era para mí Shasha no tenía una pregunta simplemente quería apoyar lo que vos habías dicho y hacer una interpretación de tu alocución si solo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con la definición de humanista creo que refiriéndonos a los que los autores piensan el problema es la distancia o sea usted hacía algunos ejemplos yo pensaba por ejemplo en este escritor francés que yo amo muchísimo se llama Barbé d'Orvillet Barbé d'Orvillet era de ultraderecha antes se consideraba que Darwin era un idiota un imbécil etc etc entonces yo contemporáneo de Barbé d'Orvillet habría tenido unos problemas con él pero 150 años después todo esto no cuenta nada y por supuesto cuando eres contemporáneo la cosa cambia y esto es bueno Fabricio si estás de acuerdo una preguntita más puede ser para no robarte más tiempo para no dilatarnos más y después de una pregunta más también le voy a hacer la palabra a Giovanna Ricardo antes del cierre para para hacer la despedida oficial pero también Giovanna que no pudo hablar al principio va a querer hacer su saludo y se quedó con nosotros para eso me gustaría que dediquemos unos minutitos a hablar de los personajes porque la capacidad de construcción de personajes profundos emblemáticos humanos que se cuestionan que viven intensamente los problemas morales es creo yo una constante a partir de la década del 60 en las obras de narrativas de Leonardo Yaya más allá después de las intervenciones periodísticas o de libros como el caso Moro en el cual también ahí hay de alguna manera una construcción de personajes hablando un poco de los personajes que podés decirnos de este pintor anónimo que figura en la novela y también me gustaría que des tu impresión o tu visión del personaje tan polémico del padre Galeano es decir me gustaría que habláramos de esos dos personajes que hacen contrapunto en la novela y que establecen una complicidad en la disidencia o una complicidad irónica en el modo de ver el mundo que tiene cada uno de ellos y también bueno hay de alguna manera si lo pensamos como un descenso a los infiernos el padre Galeano es Virgilio y estamos con este pintor que es Dante haciendo ese descenso al mundo infernal que nos plantea la novela Podría decirte que hay una diferencia substancial o sea el personaje del pintor está al menos parcialmente inspirado por personas realmente existidas incluso por pintores realmente existidos porque por ejemplo tiene algo de Guttuso tiene algo de un otro pintor siciliano que no sé si alguien se recuerda que se llamaba Emilio Greco justamente porque el personaje es presentado como un tomber de femme y Emilio Greco es un pintor es un incisor un litógrafo que ha sido obsesionado por la mujer y en la vida real estaba obsesionado por las mujeres y el personaje del de alguna manera el personaje del pintor se ve que tiene un panchán por las mujeres entonces de un lado es no podríamos decir idealizado pero tiene unos conocimientos que probablemente ni Emilio Greco ni Guttuso hubieran tenían pero es un personaje digamos que tiene las patas en la realidad en vez no sé si se puede decir en esta temporada y además en Argentina con un papa jesuita pero digamos el el personaje del padre Gaedano es una metáfora es un símbolo de los que de los que de lo que la compañía de Jesús ha representado en en la historia de la iglesia de la iglesia y me permito decir en este proceso de traición del mensaje originario del cristianismo y entonces los personajes son muy diferentes en este sentido después de un otro lado sin hacer consideraciones arriesgadas pero se podría decir que de alguna manera son uno el doble del otro y en realidad el final se queda abierto bueno sin revelar nada a los estudiantes que después nos escucharán pero se puede sospechar que el pintor es el autor del último crimen o del último delito pero es como se mata una parte de sí mismo también se mata a la parte de sí que estaba fascinada de alguna manera por Don Bretano y en este sentido se podría decir no solamente que la obra tiene una relación con la novela policial clásica sino también una relación con el western porque en realidad es es un duelo pero esto tiene un sentido porque mi abuela era muy apasionada de cine apasionada de todo esto apasionado de western también o sea los de ella apasionado de novelas policiales y puedo decirles que sus casas o sea están en el apartamento de Palermo como la la casa del campo cerca de Racalmuto están llenas de gialli que justamente la palabra porque no lo sabe la palabra giallo en Italia sale del hecho que los editoriales mondadores que publicaban estas novelas tenían una una apariencia amarilla giallo es amarillo y está llena llena tenía una pasión por Simenon por ejemplo pero incluso hay las novelas comerciales de Carter Dixon o todos estos que escribían en la época todos estos americanos etcétera porque justamente él estudiaba la estructura de estas novelas y puedo decir que aconsejaba estudiar estas estructuras para aprender a escribir y por supuesto mucho más modestamente por ejemplo es lo que hice y es lo que me ayudó cuando hace 21 años he vivido en París y hablaba un poco francés pero por aprender el francés leía a Simenon en original un otro escritor belga que se llamaba Stemann porque la novela policíaca te aprende de alguna manera te aprende los esquemas narrativos y te aprende un lenguaje incluso más práctico más rápido bueno clarísimo clarísimo y la verdad que que gusto sería poder seguir conversando tomando un cafecito sin barbijo preferentemente y seguir ahondando en la obra de ya ya tantas tantas preguntas y tantas ganas de compartir visiones me gustó me gustó muchísimo esto de matar al doble o sea de matar una parte de sí mismo del pintor al intervenir sobre sobre Gaitano bueno yo creo que por una cuestión de tiempo tendríamos que ir dejando pero creo que Giovanna querías hacer un saludo un agradecimiento Giovanna y Carlo bueno ahí está te escuchamos Giovanna se escucha porque hoy renegaron muchísimo esta máquina ¿se escucha bien? ¿se escucha? sí se escucha perfecto perfecto sí por favor avanti se escucha se escucha se escucha bueno yo me presento soy Giovanna de Carlo soy la coordinatrice del dipartimento de italianistica de la facultad de humanidad y artes de la Universidad Nacional de Rosario innanzitutto mi permito ringraziare la sua presenza professor catalano a nome del señor consul general d'Italia Rosario doctor Tim Brooks prestigio in Italia joint diplomat ringrazio a nome del dipartimento de italianistica de la facultad por esta sua gentile cortesía de haber aceptado con el pie dividido el centro de volvere a menos sim de per nosotros que reconozamos la literatura de la gracia no se ascolta bene Giovanna no se ascolta bene si no no si ricordi e no cual la final di a que la cu era Giovanna no se ascolta Giovanna se entrecortó bastante el problema de la conexión evidentemente bueno yo le voy a ceder la palabra a Don Atleti para hacer el cierre muy agradecido con todos ustedes y en especial con vos Fabrizio un placer conocerte un gusto inmenso y la verdad que alegría empezar el sábado el fin de semana así conversando sobre un escritor que realmente amamos y sentimos tan contemporáneo tan de hoy que nos sigue hablando e interpelando a pesar de los años que han pasado en cada una de sus novelas muy pero muy agradecido Fabrizio y en mi agradecimiento también va el de los estudiantes y las estudiantes que van a disfrutar de esta conversación de esta exposición que tuvimos el placer de hacer hoy soy yo que les doy las gracias porque realmente ha sido una charla muy interesante muy gustosa incluso espero no no sé si puedo decir espero verlos pronto porque pronto no será pero tarde o temprano algún día espero conocerlos de verdad eso eso esperamos Fabrizio y bueno sumo a todos los agradecimientos el agradecimiento del centro de estudios siciliano Giovanni Rufino de la facultad de humanidades y arte dependiente de la UNR y del refuerzo lo que dijo Giovanna del departamento de italianística de la misma facultad agradecemos inmensamente hay que agradecer al regista al escritor y al nipote también de Leonardo Yasha por todo su aporte y creo que es de esperar y es el clima que se ha percibido acá que esta exposición genere entre los estudiosos y los lectores de Yasha nuevos debates nuevas interrogaciones que es la vitalidad de la vida universitaria y al mismo tiempo aquellos que no lo hayan leído no lo conozcan también que sea esto la motivación para saber más de su vida y de su obra y finalmente reitero el agradecimiento la alegría personal por este encuentro por tu amabilidad y disposición para con este proyecto que la demostraste desde el primer momento en que te la presenté espero que esto sea digamos así como una semilla que germinará de distintas maneras gracias mil gracias